Y a Peña Nieto se le ocurrió empezar a hablar de temas que resulta que no hablaba. Y no hablaba porque pues no necesitaba de esos votantes. ¿Qué votantes son? Estamos hablando de la comunidad lésbico-gay de este país. Una comunidad que finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dio lo que evidentemente por derecho les corresponde. El tener acceso al matrimonio universal y a la adopción. Esto es una cosa que bueno, pues lo sabíamos desde la Constitución desde siempre. Desde cuando nos empezamos a cuestionar los derechos de todo mundo. ¿Qué hizo Peña Nieto? Llamar a los pinos, a diferentes personajes, pues para decir que va a impulsar todo esto del matrimonio universal y de la adopción homosexual. Pero miren, la verdad es que no le salió bien porque llegó muy tarde ya eso. Muy rebasado Peña Nieto, muy mal asesorado con ese tema. Pero fíjense nada más, el asunto es que ellos querían a este tipo de votantes, al de la comunidad lésbico-gay. Pues no lo van a obtener porque a nosotros no nos pueden hacer tontos. A los gays no nos pueden hacer tontos en ese sentido. El PRI gobierno desde siempre ha mantenido una política de represión a este sector de la población y de una injusticia sistematizada a través de lo que ellos han generado con un gobierno de décadas. Mucho más el Partido Occidental Nacional. Entonces, ¿qué podemos esperar del PAN? Nada. Ya se habla de mochos, conservadores, frustrados, sexuales, no podemos esperar nada. Y del PRI, pues ya lo tenemos muy claro. Si a un transexual le golpean en la calle, era un asunto pasional. Y si lo mataban, también decían que era un asunto pasional y que era por andar así. Ese es el PRI de siempre. El PRI que siempre maltrató a la comunidad lésbico-gay. Closeteros, además los PRIistas. Muy pocos personajes donde tú notabas que realmente ellos estaban preocupados por el tema. Y de pronto resulta que como ya nadie le cree a este pobrecito señor de los pinos, ¿no? Pues entonces, ¿qué hace? Pues oigan, a ver si me hacen caso los gays. Pues no, mijito. Ya no te salió el jueguito. No somos estúpidos. Entonces, el asunto está para todos los compas que están dentro de toda esta comunidad que es lésbico, gay, transgénero, transexual, travesti, intersexual, bisexual. Bueno, pues es muy sencillo. Ya sabemos lo que ellos han hecho durante décadas con nuestro sector. Y ya sabemos lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Evidentemente, el acontecimiento que fue en los pinos, un hecho que se estuvo divulgando con fuerza, no va a prosperar. Sencillamente porque lo usaron de una manera propagandística, vulgar, barata, retrógrada, ¿no? Muy lastimera. Pidiendo así como, por favor, acá estamos y creemos en ustedes. Y todos echaron un tirito muy leve con la iglesia católica. Faltó un poco más de fuerza para someter a la iglesia. Esta iglesia que ha venido, pues, chingando todo el tiempo, ¿no? Y además esta comunidad, ¿cómo nos ha chingado la iglesia católica? Pues habría que ponerla en su lugar. Miren, no se nos olvide que los priistas siempre han estado coludidos, ya más en los últimos años, con esta secta, con este cártel religioso. Que es la iglesia católica. En donde, por ejemplo, pues, ¿qué sucedió, por ejemplo, con el cardenal Posada? ¿Se acuerdan? De aquella balacera que por fin ya se murió este... ¿Cómo se llama este? Girolamo... Girolamo Prigione. Girolamo Prigione, de la mafia católica. Este güey ya se murió, ¿no? De más de 90 años. Este, finalmente, no hubo justicia, este, en el caso de todos los reclamos que había para este personaje. Y, pues, bueno, este, estar coludidos con el pri ha sido terrible. Con el pan, peor. Que, pues, ya quisiera el PRD, pues, andarse ahí dando sus besitos. Con Norberto Rivera, este nefasto sujeto que ensucia tanto a nuestro país. Así que, para todos en la comunidad lésbico-gay, pues, les digo, ya es este mes nuestra marcha en la Ciudad de México. Vamos a ir todos a marchar. Vamos a tener muy claro lo que está pasando en el país. Vamos a exigir que realmente haya justicia para nosotros y que en todos los estados del país ya podamos tener esta figura de matrimonio. Que, de pronto, muchos siguen sin compartir. Pero, pues, yo creo que es importante que cada uno de los mexicanos, sin importar como sean, tenga el derecho a casarse y a divorciarse. A ser muy feliz o infeliz. Eso no importa. Lo importante es que todos los derechos estén para todos. Y ya, muy pronto, nos vamos a ver ahí en la marcha. Porque todos somos uno y todos, 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 tenemos que tener todos los derechos.